Fijaos que cuando llega el momento de adherirnos al Señor, yo os invito a que tengáis cinco miradas, cinco miradas fundamentales para encontrarnos con Jesucristo. Mirad la realidad. Mirad, vivís en medio del mundo dejándose hacer por la gracia, la fuerza y el amor del Señor. Vivís. Recordad aquel relato de las tentaciones que precede inmediatamente al comienzo del misterio de Jesús. Un episodio con dramatismo y en el que Jesús y el diablo luchan mano a mano entre sí como disputando su propia identidad y su destino universal. Todo tiene lugar en el desierto. Todo tiene lugar en la privación, en la soledad, en la incertidumbre. El Evangelio tiene como trasfondo las engañosas propuestas mesiánicas que amigos y enemigos le van haciendo a lo largo de la vida. Pero hay tres puntos claves en las tentaciones. La tentación de la prosperidad material y bienestar. La tentación del poder. La tentación del éxito. Frente a esto Jesús elige el camino difícil de la cruz y del amor. Mira tu realidad. En este camino que vas con el Señor. ¿Qué es lo que estás eligiendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Mira la realidad. Vive en medio del mundo dejándote hacer por la gracia y la fuerza y el amor de Dios. Dios vive en medio del mundo haciendo verdad lo que el Señor con tanta fuerza nos dice. La fe es un acto de adhesión personal del hombre al Señor. Un acto personal de adhesión. Mirando al mundo. En la realidad en la que vivimos. En la realidad que estamos. Mira que provoca el encuentro con Jesús. Vivir en medio del mundo dejando que el Señor nos mire y nos lleve a tener una experiencia fuerte de encuentro con Él. Os lo he dicho en el relato de la transfiguración. Jesús se presenta a los discípulos y les mira como luz en el camino de la vida. Les da luz. Han subido a la montaña sin luz. En la montaña encuentran luz. Es el Señor. No tendrán otra luz. Por eso la necesidad de permanecer en esa luz. La experiencia de los discípulos es clara. Lo habéis visto. Os lo he dicho. Maestro, qué hermoso es estar aquí. Mira tú quien te da luz. ¿Quién te da la luz verdadera? ¿Quién te da la luz en la cual ves tus propias oscuridades? ¿Quién te da la luz que te hace salir de tus propias oscuridades, de tus propias experiencias que son negativas en la vida? ¿Quién es el que te lo da? Nada más que Jesucristo, nuestro Señor. No hay otro, queridos amigos. Mirad a la realidad. Mira que provoca el encuentro con el Señor. Mirada provocadora de conversión. Vivir en medio del mundo sintiendo la mirada del Señor nos invita a realizar una conversión. Es decir, a vivir según Dios. A dar una versión nueva a la vida. La llamada a la conversión a dar una versión absolutamente nueva. Si no os convertís, pereceréis. Sí. Si no dais una versión nueva desde el Señor a vuestra vida, no os conoceréis. Pasaréis por la vida como desconocidos, de vosotros mismos y de los demás también. La paciencia de Dios mostrada en la vida de cada uno de nosotros. Dios dando permanentemente oportunidades para convertirnos. Él no se cansa de amarnos y de mirarnos. Esta mañana el Señor nos mira con amor entrañable a todos nosotros. Y nos dice firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en mi adhesión, firmes en vuestra entrega, firmes en la respuesta a la fidelidad que yo tengo hacia vosotros. Firmes. Mirad a la realidad. Mirad a la que provoca un encuentro con Él. Mirada que es provocadora de conversión. Mirada, en cuarto lugar, de amor misericordioso. Vivir en medio del mundo, experimentando el gozo del amor misericordioso de Dios que nos transforma y nos hace ver la necesidad de vivir bajo la mirada de Dios. Cuando el gran pintor Rembrandt plasmó el mensaje primordial de la parábola del hijo pródigo, mientras otros artistas destacan la figura del hijo, el famoso pintor flamenco centra su fuerza expresiva en el padre, que abraza al hijo y lo cubre amorosamente con su manto y lo protege con su brazo. Emana una luz del rostro del padre y el hijo queda discretamente en la penumbra. Y es que aquel importante es el padre que representa a Dios mismo, regalando su amor misericordioso. El Señor regalando su amor a todos nosotros. Porque mirad, os lo he dicho antes, la fe es ante toda adhesión personal del hombre a Dios. Pero mirad, en esta adhesión hay una respuesta tremenda del Señor hacia nosotros. Nos ama entrañablemente. Mi pregunta para vosotros esta mañana sería esta. ¿Os dejáis amar por el Señor? ¿Os dejáis querer por el Señor? ¿Dejáis que subpenetre vuestra existencia? Mirada de amor misericordioso. Mirada de perdón y de gracia. Vivir en medio del mundo experimentando la mirada de perdón del Señor, que no es de condena, sino mirada para decirnos que hay que vivir según Dios. Recordad aquello que decía el Señor siempre que se encontraba con un pecador. En adelante no peques más. La reacción de Jesús ante aquella mujer sorprendida en pecado no es inquisitorial. No se trata de no querer saber nada con ella. Es una mirada de acogida en su debilidad y en su pecado. Es una mirada de perdón y de petición para que deje el pecado y viva según Dios. Jesús no hace alegoría sobre el perdón, sino que practica siempre y en cada ocasión el perdón, jugándoselo todo. Se lo juega todo por nosotros. ¡Qué maravilla! Jesucristo entrando en nuestras vidas. Firmes en la fe. Y es que el mensaje del Señor es un mensaje revolucionario, lleno de alegría. Mira al hombre de frente, nos mira de frente. Viene a poner orden en las cosas de nuestra vida. Trae una noticia que va a cambiar nuestra vida y misteriosamente va a poner las cosas en su sitio, en su lugar. Es un Dios que viene a perdonar. ¿Qué hacer nosotros? ¿Qué hacer nosotros? Ante esta mirada. Yo os quiero recordar algo y quiero terminar a la hora. Algo que sucedió en vuestras vidas cuando erais muy pequeñitos. En general, todos hemos sido bautizados siendo pequeños. Y cuando nos llevaron a bautizar, les preguntaron a nuestros padres y a nuestros padrinos ¿Qué nombre habéis elegido para este niño o esta niña? Y contestaron. ¿Y qué pedís a la iglesia para Juan o Ángela o Lucía o María o Pedro o Santiago? ¿Qué pedís? El bautismo. En el fondo, en el fondo, ¿sabéis qué es lo que querían decir vuestros padres? ¿Qué pedís para estos? Que sean santos. Que vivan con la vida que el Señor les va a entregar en estos momentos. Que sean santos. Que sean santos. Esto es lo que pedíamos. Y ahí sucedía algo importante. El sacerdote signaba con la cruz en la frente. Nos signaba a todos nosotros. Y nos decía, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Porque la vida del Señor entra en tu vida. Entra en tu existencia. Yo en nombre de Cristo te signo con la señal del Salvador. E invitaba a los padres a que hiciesen lo mismo. Sobre la cabeza, sobre la frente de cada uno de vosotros. ¿Qué importante es esto? Recordar en este día en que estamos hablando de que tenemos que vivir firmes en la fe. Que importante es recordar lo que aconteció un día hace ya años en nuestra vida. Cuando el Señor nos entregó su propia vida. Su propia vida. Recordad. Recordad aquel momento impresionante. Impresionante en nuestra vida. Cuando por nosotros renunciaban. Y afirmaban la fe en nuestros padres. Ellos estaban dispuestos a renunciar al pecado en nombre nuestro. Y a confesar la fe. Hoy lo hacemos nosotros. Y por eso yo esta mañana me atrevo a hacerlo con vosotros. Para vivir esta firmeza en la fe. Aquello que preguntaron a vuestros padres. ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. Esto es lo que yo os voy a preguntar ahora. Al finalizar esta catequesis. Y os voy a preguntar también sobre la fe en el Señor. ¿Creéis en Dios Padre? Sí. Pero es que tengo al Señor dentro de mi vida. Es que el Señor me ha hecho subir a la montaña. Es que esta mañana he experimentado la presencia de Jesús en medio mío. En medio de mi vida. Es que el Señor esta mañana me ha preguntado a mí. ¿Quién dices tú que soy yo? Y con alegría yo le digo esto. Y se lo digo con estas preguntas. Por eso, si os ponéis de pie en un momento, vamos a hacer estas preguntas y contestáis con fuerza. ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Sí, renuncio. ¿Y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncio. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, renuncio. Sentados. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que el Señor nos ha regalado como gracia, como don, como vida. Tú eres el Cristo. Y lo mostramos con nuestra vida. Lo mostramos con nuestra manera de ser, de estar en medio del mundo. Lo mostramos con nuestra adhesión personal a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por haber escuchado. Gracias. Gracias.